Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no puedo olvidar todos los besos, las domesas, la suba a mí Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no puedo olvidar y yo sé que el año próximo estará junto a mí Y porque nuevamente le cantamos al amor, porque fuiste mi loco amor del verano mi amor ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! Quizás no pueda arrancarte nunca más, el amor que tú me das sin duda Entre otoño y primavera, tal vez siquiera tus padres pensarán Visitar el próximo verano, ese lugar de luna llena Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no puede olvidar Todos los besos, las promesas, la suba a mí Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no, no puede olvidar Y yo sé que el año próximo estará junto a mí Y porque yo sé que aún me recuerdas, mi amor Mi loco amor del verano Quizás no sea suficiente solo un mes Para hacerte recordarme ahora Como yo te estoy sintiendo Tal vez si me hubieras dado algún papel Con tu nueva dirección seguro Que cambiarían muchas cosas Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no puede olvidar Todos los besos, las promesas, la suba a mí Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no, no puede olvidar Sé que el año próximo estará junto a mí Pero bien sé que si yo te quiero así Por siempre estarás pensando en mí Como yo me lo imagino Y te esperan en ese muelle junto al mar En once meses más deseando Besarte como el primer día Mi loco amor del verano sigue aquí, mi loco amor del verano no, no puede olvidar Y me loco amor del verano no, no, no puede olvidar el frío, sé que el año próximo estarás Junto a mí Junto a mí Y porque todavía espero tu llegada mi amor Le cantamos al amor Desde la sexta región de Chile Baila, 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 bail